Voces del Alba por Venezuela, parlamentarias 2015. Operativo continental desde los pueblos en contra de la guerra mediática hacia la revolución bolivariana. Reporta, Común, Red Comunal de Noticias y Consejo Estadal de Comunicación del Estado Mérida. Estamos acá desde el sector Santa Ana con la Red Comunal de Noticias, con algunos de nuestros camaradas aquí en el Punto Rojo. Tenemos aquí a Francisco Luna. Bueno, a quien les habla, sí, precisamente Francisco Luna, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, coordinador de testigos del Centro Electoral Alberto Carnevali, de acá en Santa Ana, y también contamos con otro centro cerca, a menos de 50 metros, que es el de Salope Contreras. Pues, total normalidad, un día precioso, un día muy bello, la gente bastante afluencia a ejercer su derecho al voto, como está contemplado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del 1998, y, bueno, todo chévere, mi invitación a todos los camaradas que salgan a ejercer su derecho al voto, a todo, a toda la población que salga a ejercer su derecho al voto, como lo acabo de decir, ahorita está contemplado en nuestra Constitución. Ese es un derecho, un deber, y, bueno, que cumplan con ese compromiso con el país, con la patria. Voces del ALBA por Venezuela. Parlamentarias 2015. Operativo Continental desde los pueblos en contra de la guerra mediática hacia la revolución bolivariana.